José de Jesús Pérez López, presidente de Canaco Tepic, celebra que con la llegada de los vacacionistas a la capital Nayarita, las ventas del comercio establecido registren un ligero incremento, que a decir verdad, este solo permitirá compensar las ventas cotidianas, aseveró. Temporadas de vacaciones, nosotros las calificamos, pues se podría decir, buenas en el sentido de que tenemos la visita del turismo, tanto local, nacional como extranjero, y bueno, eso tiende a traer beneficios a nuestro sector. Te quiero comentar, pues, que nosotros estamos en un estado privilegiado, en el sentido, pues, que tenemos muchos lugares a donde acudir, este, como turismo, como turista, perdón, y bueno, esto nos hace entrar en esa posibilidad de que nuestra capital, pues, tenga visita importante y por ende, como te comentaba, pues, este, se llega a traer una buena inversión. Sí, esperemos, esperemos que sí, nosotros luchando siempre contra todas las adversidades, como comercio formal establecido, y tratando de siempre dar el ejemplo, verdad, este, la buena postura, las buenas, este, formas, sobre todo, pues, generando, ¿no?, este, interés hacia la sociedad para que acudan a nuestros establecimientos a hacer sus compras. El presidente de Canaco, Tepic, José de Jesús Pérez López, aprovechó la oportunidad para informar que ya se cocina lo que será la mejor expoferia, tendiente a dar respuesta a las necesidades de los nayaritas, tras el próximo regreso a clases e inicio de un nuevo ciclo escolar. Fíjate que andamos muy animados en nuestro organismo, nuestra, este, toda nuestra gente socia, nuestra organización, pues, con este proyecto nuevo que se avecina, el nuevo te digo porque ya no va a ser la expo escolar que se venía acostumbrando, nosotros queremos darle un cambio, queremos, este, hacer participar a todos los giros que están adheridos a nuestra organización, pero como principal tema, obviamente, tendrían que ser con los negocios que tienen que ver con el regreso a clases, llámense papelería, llámense uniformes, zapaterías y cosas por el estilo, pero igual, este, es una expo venta, junto con lo escolar, donde sí le vamos a dar una difusión bien importante. Pérez López dijo que aún no se tiene la fecha exacta para la inauguración de dicha expo venta, de la que dijo, tentativamente se estaría realizando en el recinto ferial de la capital nayarita. Vamos a hacer la solicitud de apoyo también para los ayuntamientos, porque, bueno, esto es abierto, no es nada más la participación de nuestros socios de Tepic, sino de todos los municipios, y de igual manera, por ahí hay mucho interés de la participación de empresarios importantes, donde se le va a meter bastante recurso de la difusión, de publicidad, de, sobre todo, generar esas condiciones, para que sea bien interesante para la sociedad, el acudir a esta expo y encontrar precios bastante bajos, precios, este, bien, bien, este, ofertados, bien, este, en, en, bien, en el sentido de que puedan, este, accesar cualquier gente que vaya a visitarnos. Gracias por ver el video.